El nuevo disco de Delaine, Dark Waters, es el séptimo de su carrera. Es un disco de contrastes, así como puede ser súper pupero y pegadizo, también tiene un épico metal sinfónico, lo mejor de los dos mundos, como un paseo por toda la discografía de Delaine. Con la salida de todos los demás integrantes y principalmente la salida de Charlotte Wessels, que ella llevaba haciendo el rostro de la banda durante bastantes años, yo tenía mis dudas de si Delaine seguiría en el mundo de la música y más cuando Martin mencionó que quería dejar de hacer giras y enfocar a Delaine como un proyecto de estudio. Él mencionó que la pandemia le cayó como anillo al dedo porque fue muy terapéutico para él, ya que estaba totalmente agotado. La inspiración de seguir con Delaine volvió y tanto él como Gus Eikens, los principales compositores de la música desde los inicios del grupo, decidieron continuar. Es así como decidieron traer gente que ya había colaborado con la banda, como por ejemplo Sander Soer y Ronald Landa, y al mismo tiempo traer sangre nueva, por ejemplo a Ludovico Sciocchi y a Diana Lía. Martin dijo en una entrevista que esto tenía que tener suficiente ADN de Delaine, por lo que Ronald y Sander regresaron y también los invitados como su anterior bajista Rob Vanderloo, que ahora es el que toca con Épica. Así que una vez que los tuvo a todos, prácticamente fue la formación del disco del 2009, April Rain, obviamente sin Charlotte. Diana Lía contactó a través de Instagram a la banda para participar como vocalista, ya que ella dice que es bastante fan de Delaine desde el 2009, pero para sorpresa de ella, a Martin ya le había echado el ojo, ya que aunque su carrera solista se dedica más a la música electrónica, fue gracias a sus covers de metal sinfónico que Martin descubrió su canal de YouTube. Y a decir verdad, quisieron hacerla mucho de emoción con la incorporación de Diana Lía, pero se les filtró que ella sería la nueva vocalista, y eso la verdad es que quitó poquito el encanto del anuncio. Aún así, he de reconocer que aunque escuché el disco con mis reservas, la verdad sí está bastante bueno. Una mezcla entre metal moderno y metal sinfónico muy épico. Creo que los exintegrantes querían cambiar demasiado el estilo de la banda y Martin quería seguir conservando este sonido típico de Delaine, así que tampoco vayan a esperar una gran evolución de la banda en este disco. El título del disco refleja cómo Martin tuvo que lidiar con la división de la banda y navegar aguas oscuras y salir a la superficie, hacer que todo tenga sentido y levantarse con la nueva formación. En cuanto a las letras, Charlotte era la principal compositora de la banda, por lo que para este disco fue una situación bastante difícil, pero Martin tuvo la suerte de contar con su esposa, Robin Lajoy, quien escribe poesía, le gusta el metal y le encanta también escribir letras. De hecho, ella escribió también para Eye of Melian el segundo proyecto de Martin. Pasemos pues a analizar las canciones del disco. Tiene un sonido moderno y es una introducción a la voz dulce de Diana. Hubiera preferido que iniciaran el disco con el primer single, porque aunque esta canción es buena, me suena de relleno o que no destaca tanto como el resto. Esta canción debió abrir el disco. Es un poderoso primer sencillo promocional, muy potente, con todos los elementos del disco, guitarras, baterías culturales, coros, gran protagonismo de teclados y orquestaciones, pero al mismo tiempo moderno y pegadizo. Una de mis grandes favoritas del disco. Es muy pegadiza y la voz de Paolo Rivaldini, aunque está de fondo, se escucha excelente con la voz de Diana. La letra habla precisamente del título del disco y de la situación que vivió Martin al sentir que todo se hundía. Esta es una canción que pareciera una semibalada, pero que no corta el ritmo del disco. Sonidos modernos, tiene una excelente letra. Creo que todos nos podríamos sentir identificados con la letra de esta canción, de mis grandes favoritas del disco. Es la canción donde la voz de Diana suena más dulce y donde menos se parece a la voz de Charlotte. Aunque la mayoría de las letras fueron compuestas por la esposa de Martin, también Diana colaboró. Por ejemplo, en esta canción hay una letra compuesta por Diana. El inicio de este tema parece sacado del disco We Are The Others, pero la parte donde la batería tiene más protagonismo le da un giro interesante. Inicio sinfónico y coros potentes. Otra canción donde podemos escuchar una letra compuesta por Diane. Tiene un inicio a capela para dar paso a la potencia de la banda. Gran canción para tocar en vivo, muy energética, de mis favoritas. Tiene interesantes toques electrónicos. Unos teclados muy ochenteros, pero al mismo tiempo un gran protagonismo de las guitarras. Me encanta el dueto entre Diana y Paolo Rivaldini. En esta canción la voz de él suena más grave y hacen un gran contraste con Diana. Inicio poderoso con orquestaciones y coros. En este tema podemos escuchar la voz lírica de Diana en ciertas partes de la canción. Una de las canciones más pesadas del disco que cuenta con la colaboración de Marco Getala y Paolo Rivaldini. Pero creo que sus voces se escuchan muy bien juntas, aunque Paolo haya estado más de fondo. El inicio de esta canción me recuerda a la canción Undertaker de Tarria. Después toma su propio estilo, en donde las guitarras tienen el mayor protagonismo. Es otra de las canciones pesadas del disco con toques modernos, pero enfocada principalmente en las orquestaciones y los coros. Esta canción es el tema para llenar la cuota de balada en un disco, y está para que el piano de Martin se luzca junto a las orquestaciones y la voz de Diana, a la cual aquí podemos apreciar mejor con una voz dulce y en algunas partes voces líricas. Me parece bien que la hayan dejado al final para no romper el ritmo que llevaba el disco. Y así termina Dark Waters. Los invitados estuvieron muy bien, Marco Getala haciendo un gran trabajo al igual que Paolo Rivaldini, a quien lamentablemente la isquera no le ha dado tanto crédito como deberían. Es un chico muy talentoso y me enamoré de su voz. Deberían dejarlo ya de vocalista porque me encantó su aportación. Por otro lado, la verdad es que sí se extraña a Charlotte, pero creo que Diana encaja perfecto con la banda porque será capaz de cantar las viejas canciones, pero al mismo tiempo traerá su aporte a la banda, además de que tiene una voz más dulce y menos nasal que la de mi querida Charlotte, de la que por cierto no he tenido todavía la oportunidad de adentrarme en sus canciones como solista. Pero me encantaría que Charlotte se juntara oficialmente con los exintegrantes de D-Lane para armar su propia banda. Si ya la ayudaron con su proyecto solista, pues ¿qué les cuesta juntarse para algo más? Entre más música, mejor. Los puntos negativos del disco es que hay dos canciones que no son malas pero pasan sin pena ni gloria comparadas con el resto, que están ahí más que nada para rellenar. Otro punto negativo es definitivamente la portada. A mí personalmente no me gustó. Sí, yo sé que contiene el estilo de anteriores portadas de discos de D-Lane, pero el diseño de este disco en específico no se me hizo la gran cosa. Creo que han tenido otras portadas que reflejan mejor el nombre del disco en cuestión. Estas son mis canciones favoritas del disco. Y mi calificación. ¿A ustedes qué les pareció este nuevo disco de D-Lane? Dejen sus comentarios y no olviden apoyar al canal suscribiéndose, dando like y compartiendo el video. Y también revisen la reseña que hice del nuevo disco de Sandria.